hola 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 mis amores de youtube bienvenido a mi canal a un nuevo vídeo en el día de hoy le traigo el tap de verano en un frasco así como escuchan chicas y chicos yo le traigo este nuevo tap en el día de hoy en este nuevo vídeo este es un tap que lo vi a una youtuber que hizo este tap con una colaboración con otras amigas creo que son de españa como por el acento en la cual vi cada uno de estos vídeos me gustó la idea y dije por qué no hacerlo aquí en mi canal o tap de preguntas de verano en un frasco espero que les guste este nuevo vídeo esta nueva propuesta de estos de este tal que le voy a estar presentando en el día de hoy no dejen de suscribirse a mi canal denle a la campanita de notificaciones para que cada vídeo que vaya subiendo en youtube le pueda notificar también no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram y de tiktok que le estaré dejando en la cajita de información y sin tanto bla 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 para que este vídeo no se haga tan largo y tan extenso vamos a comenzar y la primera pregunta de este tal es que perfume o puede ser también colonia chica que puedo utilizar más fresco chica por entonces el perfume que yo le voy a estar presentando que creo también sería ideal que utilizaría más fresco serían estas chicas que voy a estar presentando estas son muestras la cual le voy a estar presentando estos son de saison y éste es también de saison ahí pueden ver estos son los que yo utilizaría de los perfumes más frescos porque lo utilizaría de este perfume de estos perfumes más frescos porque este perfume que tiene su muestra aquí lo pueden ver chica dice que descubre la frescura de las notas de durazno y la fuerza de la orquídea de vainilla y esta mezcla es un agradable aroma que posee es magnífico chica entonces por esto yo le recomendaría un perfume así fresco este viene siendo un agua de perfume femenino este yo lo utilizaría de los perfumes más frescos y esto que ya le hice una reseña aquí en mi canal que pueden buscarla de estos perfumes de puré de bris de viver y de blue no sé si lo estoy pronunciando bien pero así como está es que lo estoy presentando también son unos aromas frescos son unos aromas sorprendentes con la chispa vibrante de estratos de grosella negra y notas fresca del aceite esencial del cipre que combina con las de cada flor de violeta te recarga con la energía de la naturaleza y eso es ideal este es este que se los recomiendo chicas y chicos también está el te puré de bris que este chica es un respira la frescura y naturalidad de la flor de naranja y del aceite esencial de hojas de cúcuma que se combina con las alegres notas de flor de fresca para hacerte sentir la vista natural de la libertad porque son totalmente naturales estos perfumes de puré y también está este perfume de blue que este chica es disfruta el aroma del aceite esencial de rosa en su versión más moderna y cristalina que junto al brillo natural de la flor de manoli envuelve tu sentido y te sumerge en un alegre fondo de vainilla natural pues estos son los aromas que yo utilizaría más frescos chicas serían ideal al igual que este el fill de Saison ambos son de Saison y se los recomiendo y de estos son los que yo utilizaría de los perfumes más frescos y la segunda chica sería cual utilizaría del perfume más versátil pues yo tengo de los perfumes más versátil que yo utilizaría chicas es este este perfume es eso de la renta porque lo puedo utilizar para cualquier ocasión ahí pueden ver miren como se ve le voy a estar dejando una imagen no de todos pero de algunos especiales les voy a estar dejando la imagen para que así la puedan apreciar pues vamos a decirles chicas que este son de la renta son de la renta que son de los perfumes Oscar de la renta chica es un perfume que también se los recomiendo este dice chica que es un perfume que dice chica que es de Oscar de la renta este dice que es una fragancia femenina una fragancia femenina que fue creada en el 97 dirigida para la mujer de estilo clásico conservadora elegante y muy femenina la botella es muy elegante como ustedes pueden ver chicas miren que bonita se ve y además también en tonos dorado cristal el cristal y además también fue creada por Ilias Hermenidis que creó el aroma con clementina, kiwi, gardenia, fresia, mango, sandía, también cardomomo, peonía, nardo, jazmín, simba, flor de loto una variedad chica que fue creada este perfume de sol de la renta esta fragancia femenina también ciruela, amizcle y vainilla ustedes pueden ver chicas este es el perfume que yo utilizaría versátil para este verano así en un frasco y la otra última pregunta sería un perfume de trabajo o el perfume que yo utilizaría de trabajo chicas que les voy a estar recomendando es este perfume que es de Essica Cadia Spawn ¿Por qué utilizaría este para el trabajo? pues les voy a decir lo que contiene este y la potencia que contiene este perfume o sea la variedad que contiene este perfume Cadia Spawn de Essica no sé si ahí lo pueden apreciar chicas miren como se ve así que se ve este perfume pues vamos a decirle por qué yo utilizaría para el trabajo este perfume lo utilizaría chicas este perfume utilizaría este perfume Cadia porque este perfume Cadia es para mujeres con un estilo de vida activo y que aman esa dosis de adrenalina que la hace sentir viva y creo que este es el ideal para el trabajo además también porque este Cadia Spawn es para una mujer llena de energía con una determinación tan fuerte como las olas para las que siempre alcanzan todo lo que se proponen y atraen con su refrescante personalidad para las mujeres que realizan todas las actividades que realizan en su día a día no dejan de lado su sensualidad y su sotificación por eso creo que este es el perfume ideal para el trabajo Cadia Spawn de Essica ahí pueden ver chicas y porque además también tiene una frescura y una fragancia de océano la siguiente chica pregunta es cuál es el perfume que yo utilizaría para el día el perfume que yo utilizaría para el día es este de Elizabeth Arden 5 Avenue este yo lo utilizaría y ahí lo pueden ver como quiera le voy a estar dando una imagen ya este está un poco gastado este me lo regalaron chicas y tiene un aroma totalmente increíble creo que es ideal para el día además porque este contiene acordes principales como florales, florales blanco, floral blanco, fresco además también un floral amarillo, verde, dulce, atacado y cítrico esto es para mujeres, chicas, solo para mujeres y este tiene un aroma totalmente riquísimo a mí me encanta el aroma que contiene este perfume de Elizabeth Arden 5 Avenue este también chicas, ya le había dicho que es floral además también dice que es una fragancia de la familia olfativa floral para mujeres se lanzó en el 96 la nariz detrás de esta fragancia es el Ancottier las notas de salida son de flor de tilo, lirio de los sorvalles, vete, lila, manolia tiene bergamota, mandarina, las notas de corazón son de jazmín que por eso tiene ese aroma tan refrescante y tan oloroso y buenísimo chicas, me lo recomiendo también naldo, rosa de bulgaria, rosa de damasena de bulgaria, durazno, melocotón también tiene clavel, nuez mocada, las notas de fondo son de almizcle, iris, ándalo, amba, vanilla y clavo de olor esto tiene un aroma riquísimo y lo utilizaría para el día y de los perfume nocturno, chicas, tengo varios que les voy a estar presentando que espero también que sea de su agrado que sería perfume nocturno de los perfume nocturno está chicas, este de vibranza que es de Essica ahí pueden ver este de vibranza no sé si ahí lo pueden apreciar este de vibranza que también tiene aquí que viene en otra presentación también que viene vibranza blanc ahí pueden ver vamos a decirle lo que contiene aquí tiene una muestra voy a estar probando mmm tiene un aroma riquísimo este es una muestra, este de vibranza blanc y dice que este vibranza blanc perfume floral que aditivo acorde de exclusivas flores blancas que se combinan con radiantes notas de ámbar para representar la sensualidad de la mujer que disfruta del momento de atracción este vamos también a probar un poco aquí vamos a estar frotándolo mmm tiene un aroma, tiene un aroma riquísimo este perfume vibranza, me encanta los dos tienen un aroma muy floral y refrescante también a la vez, me encanta esta también se lo recomendaría, son de los perfumes que utilizaría para nocturno, para la noche, para aquella salida que uno quiera hacer así, para atraer, para sentirse bien olorosa también le mostraría este de elizir, que este es de level también chica, que viene así, este también muy bueno para la noche o nocturno, este dice que es un perfume floral aditivo a miel de oro y sodificado elizir de flores blancas, crean un perfume que refleja el fuego notas de fondo son de almizcle, vainilla, salzamora, frambuesa negra y cedo también además estos acordes principales contienen floral blanco, disculpen chicas y chicos, está al lado de mi casa un perro ladrando, los vecinos parece que no le ponen control pero no es nada, vamos a seguir, entonces este acorde, este es Dior, este de Dior, Jardor es Dior, contiene acordes principales como floral, blanco, florales, afrutado, dulce, fresco, acuático, cítrico, atalcado, también ozónico y nardo este es casi parecido al de 5 Avenue Elizabeth Arden, tienes esos acordes principales también al igual que ese perfume de Elizabeth Arden estos son de los perfumes que yo utilizaría para la noche o nocturno próxima pregunta es, cual de los perfumes yo utilizaría para dormir de los perfumes que yo utilizaría para dormir son estos dos chicas este es Imagina Agatha Ruiz de Frada de la Frada, ahí pueden ver miren que bonito se ve el frasco ya ese yo tengo bastante tiempo chica y me lo regalaron no sé si ahí pueden apreciarlo bien ahí está esta chica también al igual que este de Alma que también es recién lanzado de los productos de Essica estaría para la noche porque este dice que tiene un aroma oriental dulce además vibrante a acorde de naranja italiana que contrasta con aditivas notas de vainilla para resaltar la feminidad y la esencia de la mujer que disfruta de su sensualidad natural y creo que este sería un perfume bien ideal para utilizarlo para dormir además para atraer a tu pareja y hace también dormir totalmente muy aromática chicas y chicos pues este vamos a decirle que es floral amaderado ambarado la salida es fresca, brillante, luminosa con notas de mandarina verde además también tiene bergamota de sicilia y un ligero toque de flor de naranjo además también dice que este perfume es un floral mágico y armonioso destacan la manolia, la flor de aire, de ciclamen, flor de lotu, fresia, pétalos de rosa el fondo es amaderado y ambarado como ya le había dicho y además un acorde sensual sándalo, sándalo, transparente y ámbar blanco creo que estos dos serían ideal para utilizarlo para dormir imagina de Agatha Ruiz de la Prada y perfume alma perfume que yo utilizaría para la playa no más bien perfume sino colonia creo que serían refrescantes y eso aroma así bien ligerito que yo utilizaría me encantan las colonias de Victoria's Secret yo lo utilizaría más para vestir a la playa porque son refrescantes hasta para salir del baño también utilizaría estas colonias y también utilizaría la de Rina estas son colonias de Rina que en esta yo creo que ya se les he mostrado anteriormente en un video que hice hace mucho tiempo atrás y este Victoria's Secret Exótico Kiss o sea beso exótico creo que serían como así ideal para uno echárselo para la playa que nada más te hace así con este aroma así lo rociaría y quedaría ideal para utilizarlo para la playa estas colonias y así yo lo utilizaría muchísimo para así ponérmelo para ir a la playa chicos déjame ponerme aquí un poco para que se aromatice mi cuerpo chicos y chicas pero me encantan muchísimo las colonias lo que yo más utilizaría así para ir a la playa son colonias me encantan son totalmente refrescantes refrescantes y con un aroma muy ligero y la próxima pregunta que yo utilizaría serían los perfumes jovial de los perfumes jovial que yo utilizaría serían estos que tengo chicas este es agua subfresca de Daisy Mark este yo utilizaría chicas es bien refrescante y además también muy jovial y un aroma totalmente riquísimo ustedes pueden ver ahí como se ve este también me lo regalaron este es muy fácil también de aplicar porque trae esta bolita me lo pongo así me lo podía poner así así en los lados tiene un aroma rico rico chicas este se lo recomendaría de los perfumes jovial que queda ya poco de este perfume al igual también que este fragancia de L.B. C.L. Louis Pink también sería ideal de estos perfumes jovial miren como viene este dice chicas que es una selección exclusiva de aroma que sorprende con el dulce y especiado acento de la pimienta rosada combinada con vibrantes notas fructales de sandía y un tónico cítrico este es Pink Pepper 12 Celemis de L.B. ahí pueden ver este yo lo utilizaría también de estos perfumes jovial al igual también el Sweet Black de Saison miren como se ve así se ve también su perfume miren que bonita se ve la botella o el frasco de este perfume Sweet Black que este dice que es una nota frutada de ciruela y pomelo rosa se mezcla con calidad de madera de cedro y sándalo para resaltar tu lado más sensual creo que este también sería ideal de los perfumes jovial creo que también hay otros así también de Sweet Black que también sería ideal para utilizar porque no pero estos son de los que yo utilizaría que son muestras chicas también pero también son de los que yo utilizaría jovial porque tienen un aroma totalmente así vamos a decir juvenil y con un aroma totalmente así bien frequecito así bien juvenil como les decía y utilizaría de estos de los perfumes jovial Sweet Black y el Pink Pepper 12 CLM de L.E. se los recomiendo tiene un aroma riquísimo bueno chicas y chicas ya estamos casi terminando me faltan dos preguntas de esta está la pregunta que es próxima que es la número 9 que perfume más maduro utilizad o sea un perfume que sea como mucho más maduro pues yo cogí de estos perfumes que yo utilizaría más maduro el de MIA que este perfume MIA es de Éxica ahí miren como se ve también tiene su muestra miren como se ve como viene su frasco vamos a ponerme un poquito por aquí ya ha tenido varias mezclas chicas de estos perfumes que he estado poniendo mmm me encanta chicas este aroma tiene un aroma riquísimo miren como se ve la muestra dice que son perfumes florales la exclusiva gardenia dorada de África se funde con vivaces nota de pimienta rosa exaltando el espíritu arriesgado independiente de la mujer determinada por eso yo utilizaría el perfume más maduro porque es un perfume que contiene eh gardenia además también es independiente independiente de una mujer determinada tiene pimienta rosa que es muy bueno también que tengan esas eh esas flores que le da ese aroma riquísimo a este perfume milia ahí pueden ver este es uno de los que recomendaría más maduro bueno para mí ese es el que yo utilizaría y que también les recomiendo chicas porque son perfumes bueno con aroma riquísimo cada uno de estos perfumes tiene un aroma espectacular y también utilizaría este mon de leve miren como viene su frasco la parte de aquí dice mon de leve este también yo utilizaría vamos a poner ahora aquí de este lado ups me pasé mmm que aroma chicas rico que tiene vamos a ver que contiene pero tiene un aroma wow oriental floral ya sabía por el aroma que tiene ese frequecito así oriental es el floral inesperadas notas florales vinan con la delicada y sotificada base del aire del aire cuir y creando un perfume inigualable lleno de contraste y feminidad que te acompañará en tu día a día este también creo que sería para utilizarlo para el día porque también tiene este aroma así floral oriental que también es un perfume inigualable lleno de contraste y feminidad me encanta el aroma este también yo lo utilizaría para el día a día y también lo utilizaría como uno de los perfumes más maduros porque contiene esas notas florales se lo recomiendo chicas si viene en este empaque de L.B. bueno mis amores y ya con esta última pregunta vamos a terminar con este video y se trata nada más que cuál es el perfume que yo utilizaría para siempre que no siempre lo compraría siempre lo utilizarías siempre lo comprara es nada más y nada menos chica que este perfume de Bella y no fue hace tanto que yo adquirí este perfume y me encanta el aroma que tiene es un perfume que yo lo podía utilizar para siempre para cualquier también ocasión utilizaría en cualquier momento especial porque me gusta la manera también de cómo me gusta la manera del aroma que contiene este perfume Bella este perfume Bella chica es un perfume profundo acorde de rosa vulgara que se fusiona con notas de flor de pera francesa para expresar la elegancia natural de la mujer moderna este también chica yo este es un perfume que yo utilizaría para siempre ahí pueden ver también tengo una muestra así que viene en su tamaño normal o más grande porque este es un frasco un poco más pequeño que este contiene 7.5 ml Bella esta yo utilizaría para siempre porque además también utilizaría así estos frascos pequeños que los puedo llevar en mi cartera en cualquier lugar y miren cómo se ve está muy bonito y coquetito me encanta vamos a mmm tiene un aroma riquísimo como ya le dije un aroma totalmente un aroma totalmente floral un perfume floral con profunda acorde de rosa bulgara que te fusiona con féminas notas de flor de pela me encanta me encanta y este yo lo llevaría siempre en mi bolso y además también el tamaño está muy coquetito me encanta así que también se lo recomiendo totalmente chicas y chicos también utilizaría siempre este que es Vera de Saison esto es como un agua de perfume de colonia de colonia femenina ahí pueden ver miren que bonito también el frasco como se ve muy coqueto muy bonito este utilizaría porque también contiene las aditivas notas de la flor de violeta caramelizada y el toque moderno de la avellana que crean el aroma perfecto para una mujer audaz y determinada después miren aquí ya he probado tanto chicas estos perfumes aquí con ustedes en este video que se me han quedado todos los aromas y tengo una mixta que ya ustedes pueden saber entonces yo me voy a poner aquí mmm tiene ese aroma de violeta wow ese aroma así de fondo de violeta caramelizada se siente mmm que rico chicas me lo canta estos perfumes todos se los recomiendo para este tap de verano en un frasco para las diferentes ocasiones que ustedes quieran utilizar también se los recomiendo cada uno de ellos chicas pues si chicas estos son los que yo utilizaría para siempre porque me encanta el aroma que contiene cada uno de estos perfumes vela y vera de Saison y este es de SK bueno mis amores hemos terminado por el día de hoy con este video espero que les haya gustado cada uno de estas 10 preguntas que les mostré de los perfumes de verano que de un frasco que yo utilizaría dependiendo de las diferentes ocasiones como les mostré en cada una de estas 10 preguntas como les mostré en cada una de estas 10 preguntas de estos perfumes que yo suelo utilizar de estas muertas también que me llegan de los catálogos de ver colchica que lo utilizo bastante de estas muertas también más lo que les mostré de lo que tengo de estos perfumes chicas que son unos perfumes cada uno tiene su esencia especial un aroma totalmente riquísimo espero que comenten ahí abajo que les pareció este tag de este video de estas 10 preguntas que les presenté de estos perfumes que yo utilizaría de este tag de verano para estas diferentes ocasiones chicas y chicos campanita de notificaciones para que les lleguen los videos inmediatamente yo los suba aquí a mi canal chicas y chicas pongan sus comentarios quiero saber que letal les pareció este video también suscríbanse que otra cosa preferirían ver si les gustan mi contenido chicas y chicas y se me olvidaba decirles chicos y chicas que estos perfumes lo pueden conseguir de los catálogos de Belcón de Essica de Saison y LB lo que les presenté de estos perfumes tienen diferentes precios pueden ser precios un poquito asequibles precio también un poquito más carito chica y también los demás que no son de estos catálogos lo pueden también conseguir ya sea por Amazon o por la misma tienda de estos perfumes en la cual lo venden estos aromas de perfume así que ya ustedes saben chicas y chicas si quieren adquirir de estos perfumes ya saben donde pueden conseguir aunque hay algunos que les presenté que son un poco cariñositos chicas y chicos pero eso es un perfume que a mí me traen de fuera ustedes saben que cuando lo venden allá o cuando lo tenden allá de fuera son un poco más baratos que aquí porque aquí por lo menos aquí en mi país en República Dominicana siempre venden esos perfumes bastante elevados esos perfumes que son de marca como los diol los de Christian diol los actores de diol así también como esos perfumes chicas y chicas de Elizabeth Arden y así sucesivamente chicas y chicos así que bien denle like a este video compartanlo para que así pueda llegar este canal pueda crecer cada día más chicos y chicas y con esto me despido nos vemos en la próxima chao chao chao